Durante el último día de la audiencia que se realizó en Costa Rica, los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hicieron escucha de los alegatos finales de los agentes del Estado colombiano, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la representación de la víctima conformada por la Sociedad Interamericana de Prensa y de la Organización de Derechos Humanos, Robert F. Kennedy. El Estado colombiano ha realizado evidentes esfuerzos por investigar este delito, juzgar a los responsables y sancionarlos. La actividad del Estado no culmina allí, pues además del crimen cometido contra Nelson Carvajal, existen otros comunicadores que enfrentan situaciones de riesgo similares a las que el Estado también atiende. Así, el Estado ha tenido siempre la voluntad política de afianzar un entramado institucional puesto a disposición de los ciudadanos para garantizar sus derechos y en particular el de la libertad de expresión, el cual constituye un elemento esencial para la consolidación de la democracia. López aseguró que el Estado investigó diligentemente el caso y que el país ha creado un marco institucional robusto con propuestas efectivas e innovadoras para garantizar el derecho a informar y de ser informado. El periodista Nelson Carvajal murió asesinado a tiros en abril de 1998 en el departamento de Huila, en Colombia, cuando salía de la escuela primaria en la que impartía lecciones y se dirigía a la emisora Radio Sur de RCN Radio, plataforma en la que denunciaba casos de corrupción. La acusación en el Estado colombiano indica que Carvajal fue asesinado para callar sus denuncias de corrupción y que el Estado no ha investigado el caso de manera seria tras 19 años, a lo que se suma que muchos familiares del periodista no recibieron protección y tuvieron que huir del país debido a amenazas. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Sociedad Interamericana de Prensa y de la Organización de Derechos Humanos, Robert F. Kennedy, pidieron este miércoles que se condena al Estado por violaciones al derecho a la vida del periodista, a la libertad de expresión, así como a las garantías judiciales de los familiares de la víctima. Las agresiones e intimidación contra los familiares no se detuvieron, en especial desde que comenzaron a colaborar con la justicia, aportando datos y acercando testigos a la fiscalía. Las amenazas ya no eran anónimas sino directas, llamadas de teléfono, burlas. Llama la atención que la investigación sobre su homicidio se haya archivado tan solo 7 meses después de haber sido asesinado por falta de elementos que pudieran indicar quiénes eran los responsables. Y sin embargo el Estado afirma categóricamente que el homicidio de Bonilla no está relacionado de ninguna manera con su participación en la investigación del caso de Nelson Carvajal. Los representantes estatales aseguraron que la acusación debe ser descartada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y defendieron los esfuerzos realizados para investigar hipótesis que siguen abiertas relacionadas con la participación de empresarios, políticos y guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La variación en las líneas de investigación ha derivado en complejidad, pues nos encontramos frente a una pluralidad de posibles autores, algunos de ellos pertenecientes a estructuras ilegales, las cuales de por sí son difíciles de investigar. El Estado también ha demostrado la debida diligencia en los procesos internos, pues se proferieron sentencias de primera y de segunda instancia, entre otras decisiones relevantes, debidamente motivadas con base en un acervo probatorio abundante. La Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica emitirá un fallo por este caso en los próximos meses.